¿Qué es el Baudelino Galíndez Marín? Bueno, pues mi nombre es Baudelino Galíndez Marín, soy oriundio aquí del municipio de San Agustín. Estamos ubicados aquí en la vereda La Florida, especialmente en la parcela número 10 y en el lote que lo denominamos El Encanto. Estamos a 1,650 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 18 grados y a un kilómetro del casco urbano en el municipio de San Agustín. Aquí, pues, primero saludarlos de una manera muy especial y de pronto, pues, iniciar esto con algunos consejitos que nosotros venimos realizando ya hace mucho tiempo en el tema tanto de la conservación de los recursos naturales, el manejo del suelo, la agricultura orgánica y también en el bienestar y salud de nuestro cuerpo. Bueno, entonces, la invitación es para que descontaminemos nuestro cuerpo, descontaminemos nuestro organismo a través de los elementos de la naturaleza, que es el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, es un método que nosotros hemos venido trabajando desde hace ya seis años en cómo encontrar la salud a través de la desintoxicación del organismo, utilizando los elementales de la naturaleza. Entonces, como ya los mencioné, los cuatro elementales, caminar descalzo, tomar agua natural, agua natural es que no sea ni tratada, ni mucho menos hervida, tomar horas de sol en horas de la mañana, horas de la tarde y también, pues, estar cerca al fuego original, ¿no? Otro de los temas fundamentales es la alimentación, el aire, pues, tenemos aquí también un bosque donde hacemos las terapias de respiración y oxigenamos nuestro cuerpo. Eso sería el tema que nosotros manejamos y trabajamos aquí en encontrar la verdadera salud que nosotros necesitamos para estar bien. Bueno, el tema de andar descalzo es que a través de los pies nosotros obtenemos algo fundamental, que son las defensas orgánicas de nuestro cuerpo y teniendo el contacto con la tierra, primero ya tenemos defensas orgánicas y segundo, que estamos contribuyendo a nuestro cuerpo para que pueda producir el colágeno, la proteína que es el colágeno que después de los 40 años nosotros como seres humanos lo vamos perdiendo. Entonces, una de las fuentes de obtener nosotros esa proteína es a través de los pies caminando. Bueno, pues, con estos consejitos nos despedimos y esperamos para que sigan en contacto con Comunica Sur para que podamos compartir estos conocimientos y estos consejitos en el tema de la salud.